que onda pandilla solamente una aclaración para este vídeo es cierto que la historia superior spider-man es todavía más grande de lo que voy a tratar de exponer en el siguiente vídeo pero voy a dejar de lado las apariciones de spider-man 2099 y también de las de la gente venom porque bueno esto es muy sencillo estas apariciones tienen diferentes subramas las cuales no están concretamente relacionadas a la historia principal del superior spider-man si es que alguna vez quieren llegar a ver cuáles fueron las cosas que pasaron para que la gente venom o spider-man 2099 aparecieran en esta línea de la historia de superior spider-man por favor háganmela saber pero sí por este momento solamente me centraré en el núcleo principal de lo que es la historia de superior spider-man bueno sin más espero que disfruten el siguiente vídeo y comenzamos tras altercados que fueron más allá de inhumanos el cuerpo del doctor otto octavius ve los estragos que grandes batallas poco a poco lo condenaron a una degeneración estando al borde de la muerte sólo pide un último deseo ver por última vez a su más grande adversario spider-man dudoso de esto peter parker se presenta por el respeto que alguna vez tuvo hacia el doc ock postrado en una cama y apenas pudiendo hablar el villano susurra que gracias a su gran genio logrará lo que nadie hizo y vencerá a spider-man altercados anteriores entre ambos enemigos involucraron un casco de ondas cerebrales el cual requirió la frecuencia de ambas mentes para su uso esto al final y sin saberlo por todo ese tiempo hayendo implantado la mente del doc ock en el cuerpo de parker y viceversa un momento de silencio se crea después de estas palabras y de los labios del cuerpo de peter salen estas siguientes espero que disfrutes la vida que te queda parker que por lo visto no serán más de 48 horas el supuesto spider-man se da media vuelta dejando el deformado cuerpo de otto octavius inmóvil tras él con la mente de peter parker atrapado ahí otto octavius no pierde tiempo y empieza a disfrutar la vida de su enemigo regocijándose del hecho que sólo él pudo engañar a la muerte parker no abandonaría este mundo tan fácil con el tiempo contado logra escapar gracias a vieja tecnología que otto programó dentro de la prisión las horas pasan y el falso peter se entera de la fuga de un moribundo excuerpo peter estando demasiado débil no tiene más remedio que pedir apoyo antiguos asociados del doctor octopus el cual no está dispuesto a regresar ese cuerpo atrofiado los dos rivales se encuentran finalmente y el genio de otto sale a relucir neutralizando a sus viejos colegas esto claro sin mucho esfuerzo ya que los conoce perfectamente bien peter trata de regresar su conciencia a su cuerpo por medio de un pequeño robot de otto pero el nuevo spider-man estaba preparado para ello otto no deja la oportunidad de lado para recordar su supremacía sobre peter el cuerpo descompuesto en el que se encuentra parker no puede seguir de pie el cáncer del que es víctima ha cesado casi todas sus funciones motoras y la masa morfa de carne se tiende en el pavimento como muchas personas que han estado al filo de la muerte peter atestigua cómo su vida pasa frente a sus ojos cosa que otto también experimenta ambas mentes se fusionan durante el recuerdo de las cosas más felices y más trágicas en la vida de parker con stacy mary jane el tío ben la tía may otto se proyecta y asume el papel de peter durante esa gran ola de sentimientos que pasan en su cabeza el falso spider-man está anonadado cómo pudiste hacer esto tanto tiempo cómo fue que seguiste con esta lucha dentro de ti el cuerpo descompuesto susurró muy levemente en ese momento sólo prométeme que mantendrás a todos a salvo y al terminar esta petición dio su último respiro otto octavius nunca fue capaz de entender los sacrificios de peter hasta ahora y le promete que su legado no será el de un supervillano sino de alguien mejor de un héroe más eficaz de ahora en adelante él sería el superior spider-man con todo el tiempo en el mundo otto planea meticulosamente enfrentar a los nuevos seis siniestros explotando sus debilidades y ayudado con tecnología de su invención otto sabe manejar las relaciones públicas con mayor fineza que alguna vez peter logró y de esta manera reporteros logran captar la gran hazaña de superior spider-man otto será mejor que parker dándole un orden a la complicada existencia que peter alguna vez tuvo empezando con darle la atención meticulosa que parker nunca le dio a su tía may a estas alturas peter no controla su cuerpo pero aún así una pequeña porción de su memoria queda rezagada en el cuerpo que alguna vez fue suyo y con el transcurrir de los días se va dando cuenta que otto va logrando cosas que él jamás logró concretar como por ejemplo terminar una relación tormentosa y sin futuro con mary jane e incluso debido al ego de octavius terminar un doctorado con menciones honoríficas por su gran potencial pero no olvidemos que todo esto se resume a ver quién es un mejor arácnido superior spider-man se da cuenta que el patruller es bastante ineficiente por lo que gracias a su genio y su empleo en un laboratorio construye versiones de spider bots los cuales se esparza por la ciudad y de esta manera puedan alertarlo de las amenazas que requieren su más alta concentración no pasa mucho para que de esta manera encuentra el buitre y algunos de sus secuaces los cuales más tarde que temprano son desenmascarados esto trae una sorpresa superior spider-man al darse cuenta que el buitre está usando en esta ocasión a niños inocentes para sus planes los recuerdos invaden a otto recuerdos de un padre abusivo que jamás tuvo compasión de él cuando era niño esto sólo despierta una gran furia en él y valiéndose de la motivación de matar al buitre le da casa sin misericordia por el cielo logra dejarlo ciego con un proyector de luz y está dispuesto a matar al monstruo que usa niños para sus planes el poco espíritu de peter parker detiene su mano y logra dar a otto tiempo de reconsiderar sus acciones salvando la vida del viejo villano las calles se vuelven más calladas con el nuevo spider-man vigilando quien gracias a sus miles de ojos rescata un grupo de civiles de morir en una gran explosión y detiene a un peligroso psicópata superior spider-man sabe que él es un homicida y que jamás logrará cambiar cuál sería la diferencia si sólo lo captura después de todo simplemente él escapará de nuevo y volverá a quitar vidas inocentes por lo que con la lógica y mente fría de otto el superior spider-man decide terminar la vida de esa escoria del planeta en frente de varios testigos para asegurarse que los demás villanos logren ver lo que el nuevo arácnido les hará si es que se atreven a atacar a su ciudad esto de alguna manera agrada al alcalde jay jon a jameson quien acepta este nuevo héroe con buenos ojos sus métodos después de todo reducen el crimen y más aún hace lo que es mejor para no volver a preocuparse por villanos asesinos o psicópatas durante su estancia en la universidad otto congenia con una tutora llamada anne marie con la cual poco a poco va abriéndose más y más cosa que ni el mismo otto comprende cada día que pasa su corazón se llena de gozo por estar con su amada ella de alguna manera logró darle un motivo por el cual ser una mejor persona los métodos de superior spider-man exceden la fuerza acostumbrada pero gracias a ello la ciudad está a salvo de cualquier incontingencia o al menos eso es lo que otto piensa ya que desde las sombras acecha el mayor enemigo del trepamuros el duende verde el cual con bajo perfil va reuniendo y reclutando nuevas tropas norman osborn empieza a cegar cualquier cosa relacionada a los duendes de los ojos de los spider bots y así puede moverse con más facilidad en la ciudad los puntos ciegos no son vistos por su espíritu spider-man quien es convocado por el alcalde jay jon a jameson el gobernante pide spider-man que asista a la ejecución del spider slasher junto con él ya que es muy probable que trate de escapar y no quiere correr riesgo alguno el maldito que mató a su esposa no tendrá tregua alguno ya en la prisión tal y como se previó el homicida trata de evitar su muerte jameson ordena spider-man que lo detenga y lo mate a toda costa otto no tiene objeción después de todo son órdenes del alcalde una vez terminado el circo y habiendo cumplido su misión superior spider-man pide al alcalde que la prisión pase a manos de él para usarla como un cuartel propio y para lograr que pongan exmilitares a su disposición esto lo logra porque chantajea al alcalde con la grabación de él pidiéndole a superior spider-man la muerte del obsciso villano todo parece ir en buena marcha para otto su relación con su amor anne marie va mejor que nunca funda las empresas parker donde en pocos meses revoluciona la industria de la biomecánica y claro sin dar pie a ningún villano incluyendo a esos que peter llegó a conocer que hagan nada indebido en su ciudad otto va dándose cuenta que parte de peter aún sigue dentro de él por lo que decide destruirlo por completo en busca de la tecnología necesaria las acciones de superior spider-man lo llevan a un hospital donde sin permiso alguno el villano cardíac está usando un casco de su invención superior no se tentaría el corazón contra el ladrón pero cardíac le pide que lo escuche hace tiempo el doctor octopus tuvo un enfrentamiento con spider-man y durante el altercado el auto donde se encontraba su pequeña hija fue volcado ella sobrevivió sí pero el golpe le causó una gran lesión craneal él lo dio a octopus por eso y no teniendo más remedio robó el casco neuronal para ayudar a su pequeña hija superior spider-man se queda inmobio levanta sus manos a sacardia y le pide lo necesario para que él mismo hiciera la cirugía peter logra ver esto y aún cuando otro robó su cuerpo no puede dejar de pensar que otro tal vez y sólo tal vez pueda llegar a hacer lo correcto la nación del duende está lista para atacar y gracias a que se hizo con el diario de carly cooper una amiga del peter parker original se da cuenta que es otto octavius el que está dentro de la nueva araña superior spider-man se va dando cuenta demasiado tarde la ventaja que norman osborg tiene sobre él ni su ejército y su tecnología ni incluso su gran ego logró prever el caos que tendría sobre él pasamos a días después de que el imperio del duende surgió de las alcantarillas la ciudad es un caos y superior spider-man se ve más que superado por la gran amenaza de los muchos duendes que surcan los cielos norman osborne está dispuesto a enseñarle a otto de lo que se pierda cuando no estás dispuesto a asumir los riesgos de ser un héroe con esto logra localizar a anne marie y la hace su cautiva superior spider-man sólo quiere matar al duende pero osborne conoce a otto a la perfección y juega con la desesperación del nuevo héroe dándole falsas esperanzas y caminos que no llevan a ningún lado la desesperación es demasiada y superior spider-man sólo se pregunta qué es lo que haría peter parker regresa a su laboratorio y coloca sobre sí mismo el casco neuronal que alguna vez inventó otto logra comunicarse con el fragmento de memoria de parker y le pronuncia estas palabras a su rival yo siempre fui egoísta y siempre quise ser mejor que todos pero eso es porque en realidad sea la perfección que soy muy imperfecto y que jamás lograré estar a la altura de muchos villanos o incluso héroes por eso siempre humillé a la gente siempre quise ser superior a ellos pero tú peter tú siempre te saboteaste a ti mismo porque nunca quisiste ser mejor que nadie y nunca tuviste la necesidad porque tú ya eras mejor que todos mejor que yo todos tus recuerdos son tuyos y solo me llevaré los míos conmigo los viejos de nuestros encuentros y los nuevos incluyendo la única persona que alguna vez me importó y gracias a ella vi lo que era mejor sé mejor que yo peter y sálvala los ojos del cuerpo de parker se abren con lágrimas en ellos el original peter parker se prepara para detener al duende y recuperar su vida la amenaza es contenida por los vengadores y al ver que la situación va siendo controlada peter se dispone a cumplir su promesa la confrontación con norman osborn no se hace esperar y peter expone que él es el único que puede hacer florecer la naturaleza cobarde del duende verde el cual se da cuenta que es peter y ya no más otto el que lo está enfrentando un intento desesperado lleva a norman a hacer una gran explosión dejando a anne marine el gran amor de otto expuesta a una muerte tormentosa peter centra toda su atención en ella y la rescata de caer al vacío anne marine es atendida por una ambulancia mientras que parker reflexiona sobre el sacrificio que el doctor otto octavius hizo por hacer lo correcto aun cuando lo llegó a odiar aun por todas las cosas que hizo uno de sus peores enemigos estuvo dispuesto a dar todo por aquellas personas que alguna vez llegó a amar y bueno pandilla eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado como siempre te pido que me regales un like y lo compartas con todos tus amigos de igual manera si no quieres perderte ningún vídeo que se vaya subiendo al canal te invito a que te suscribas es gratis no seas culero como la mamá de rulo no seas culero ajando para eso de igual manera d d Gracias.